En estos momentos vemos al grupo de romeros de Río Claro que están comenzando a hacer la bajada de aquí, la cangreja para la basílica. Son las 6 de la mañana y comienzan para peregrinar para la basílica de Los Ángeles a Cartago. Este grupo de romeros de Río Claro salieron el 22 de julio y gracias a Dios ya hoy 31 de julio ya vamos llegando a la basílica. También viene un grupo de pasocanoas que salió un día antes, ellos salieron el 21 de julio. Desde la frontera de Pasocanoas. El grupo de romeros llegando a Cartago y con dirección a la basílica. Vienen 157 romeros incluyendo los caminantes y los que vienen ayudando con comida, transporte, agua. Por total son 157 romeros que se van uniendo en cada albergue que vamos llegando. Llegan los romeros de Río Claro entrando a las ruinas de Cartago. Este grupo salió hace 9 días de Río Claro de Golfito. En estos momentos estamos en las ruinas de Cartago. Esta bandera que están viendo ustedes es representación del país hermano Nicaragua. Del dolor de las madres y familiares de todos los muertos que han habido en Nicaragua. Río Claro, 9 días y Pasocanoas, 10 días. Después de más de 10 días de peregrinación, este martes llegaron a los pies de la negrita los romeros del grupo de Río Claro. Salieron 30 personas y se fueron sumando al grupo, por lo que este día había unas 150 personas. El cansancio y el dolor cuando llegan a la basílica de Los Ángeles desaparece para todos estos devotos.